muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones de chile he de deciros que como veis está triste y la verdad es que está triste en la cara porque sabe que la van a esquipear no sólo que la van a esquipear sino que posiblemente la llamen pochiori y que si hay un banner regional de fontaine algún momento donde van los personajes que no venden ella sea la que va a ir a ese banner os voy a contar mis primeras impresiones que es lo que he visto del personaje aparte de lo que ya hemos hablado en los vídeos donde hablaba sobre el kit de shiori o lo que se ha podido ver previo al lanzamiento lo voy a repasar aquí los puntos más importantes tanto los que se respetan de lo de antes como lo que hemos podido ver ahora que es la generación de energía la comodidad y los cooldowns de su elemental si es mejor o peor que albedo definitivamente o si es skip pero os adelanto que lo que he visto en la prueba de personaje me ha decepcionado más que lo que ya venía viendo antes de que el personaje venga entonces primero shiori y el punto a favor que puede llegar a tener es que sigue teniendo un potencial mayor daño que albedo eso es lo primero que voy a empezar haciendo las primeras impresiones es decir como sub dps en equipos de hito y de navia tiene un potencial mayor daño intrínseco que si va a beneficiar a la gente que pretenda pues sacar la c1 y quizá buscar algún arma de 5 estrellas no tiene por qué ser su arma pero poner algún arma extra de 5 estrellas y sí que va a hacer entre más o menos cerca del 30 40 por ciento más del potencial daño máximo que puede llegar un albedo bien construido e incluso con arma y haciendo bien diferentes factores en el personaje puedes llegar hasta más de un 50 por ciento de año superior a lo que hace albedo ahora aquí ya viene la parte no tan buena de shiori shiori todo lo que he podido probar hasta ahora tiene tres bueno cuatro desventajas desventaja número uno obviamente no es un buen carry pero quería esperarme a la prueba para ver si realmente por ejemplo este equipo que plantean aquí es una especie de equipo de nook donde ninguan te cubre algunos segundos en rotación y se podría usar este mismo equipo pero con bennett furina que tiene 15 segundos ninguan de nuker y shiori que si se adapta a rotaciones de 16 porque tiene 16 segundos de cooldown y shiori se imbuye 5 segundos de geo con lo que se podría jugar de carry y voy a hacer 5 segundos con el primer talento de ascensión es decir haciendo esto lo haces la elemental le das al botón de normal y aquí estoy imbuido de geo y puedo pegar tiene una animación muy buena de ataques normales y pega muy rápido pues bien la realidad es que el daño pues es un poco meh la combinación de bennett más furina más un sub DPS que ninguan podría ser muy buena opción y shiori en campo siendo DPS con rotación de 15 segundos no está mal shiori se beneficia de los bufos pero la realidad es que 5 segundos les coordina muchas rotaciones que sólo en equipos muy óptimos invirtiendo demasiado en el daño de ataques normales de shiori la convertiría en carry y que shiori como carry es inferior a navia y a hito a menos que dediques muchos recursos a que shiori sea carry en el caso de los que queréis jugar la de carry y simplemente pues queréis disfrutar porque en games igual y el personaje bien entendido y bien enfocado funciona bien funciona como quieres que funcione luego es el primer fallo que no voy a recomendarla realmente como carry y no es un buen carry a pesar de que te deja imbuir de 5 segundos que yo creo que esto lo ha hecho joyovers para baitear a la gente que dirá mira si también pega se pone geomida hace golpes yo a mí me gusta en campo luego de los otros tres fallos que faltan si son fallos de soporte fallo número uno ella tiene rotación de 16 la ulti tiene 13 y pico y escala muy bien la el coste energía es bajo de 50 que esto es muy interesante para que no no requiera recarga y sólo inviertas en proporción y demás pero es que albedo también funciona igual con lo cual su mayor competidor en el mismo rol tiene menos coste que es 40 y genera más partículas que es otro problema que veremos ahora luego el tema de la elemental le ocurre lo siguiente es cierto que tiene 16 de cooldown y tiene 17 de utilización y esto puede ser una ventaja pero también inconveniente la ventaja cuál es que tiene más utilización que cooldown es decir tienes lo que se llama full up time engaging que mucha gente no entenderá que significa básicamente que te permite tener constantemente la skill en campo y esto es bueno alguien que no tiene full up time para que me entendáis fácil es xianlin xianlin tiene 10 segundos de pironado 20 de cooldown y la c4 te da un 40% más es decir te da 14 de pironado 20 de cooldown como podéis comprobar seis segundos donde no hay ulti entonces eso significa que no tiene full up time vale entonces xiori si tiene full up time que es la parte buena pero la parte mala es que esos 17 segundos no se adaptan a equipos con rotación de 20 segundos ejemplos equipos de hito triple geo con gorou albedo o sea xiori podrá superar en daño albedo en ese equipo pero sólo tiene 17 segundos cuando grow tiene 20 en ese equipo con lo cual va a haber tres segundos donde no haya bichito de xiori en campo albedo por el contrario que de nuevo es de donde se están viendo las comparaciones porque cumplen el mismo rol y no está mal compararlo con albedo porque literal viene a hacer lo mismo albedo tiene 30 segundos en la flor y la puedes recolocar cada dos segundos es decir albedo aplasta en esa mecánica de versatilidad en la elemental de xiori aunque haga menos daño tercer punto en contra y este es uno de los graves xiori no hace snapshot no sé por qué al verle escalados de ataque yo pensé bueno pues ahora snapshot y te beneficiarás de los bufos de bennet porque xiori viene y se nota a jugarse con bennet navia navia xiori bennet en las cores que se jugaba anteriormente de navia albedo furina bennet por ejemplo que es la core más jugada de navia a día de hoy y pues aquí que xiori es mejor y un poco albedo no lo sigue mejorando sigue teniendo más daño potencial pero no hace snapshot y quiere decir esto que xiori aunque yo tiene la ulti de bennet y deje el bicho de xiori por aquí si estoy fuera del campo con xiori los bichos van a pegar 16k sólo pegarán más si yo entro con xiori al campo en beneficio del bufo estando xiori en el campo en cuyo caso veis ha hizo 18 que es un poquito más y ahora ya se me fue el bufo de bennet con lo cual deberá pegar menos un poquito bueno pega 18 porque me está durando el bufo de nobleza de bennet pero estaría pegando 16 el nobleza por ejemplo si se prolonga en el tiempo con lo cual si me da el bufo extra pero para que veáis xiori dentro veis ahí pega 22 ahora estoy pegando 22 o 23k con el bufo de bennet bueno se hace crítico ahí está 21 21 no está el nobleza pero si está el bufo de bennet veis xiori no hace snapshot adivinar quién si hace snapshot aunque no aprovecha el ataque albedo escala todo el daño su elemental con la defensa pero si hace snapshot albedo dónde está el problema porque me diréis bueno snapshot para el ataque de bennet ya el problema está en la defensa albedo se acaba con defensa y xiori se acaba con defensa pero hay varios bufos de defensa como si lo llevas funciones opulentos que es un bufo dinámico que sube y baja por las cargas o como el bufo de gorou si vas a jugar xiori más gorou para ito o incluso xiori más gorou 6 para navia en algún equipo de triple geo donde el bufo de gorou viene y va el bufo de gorou lo activas pero no lo mantienes y albedo se beneficia porque hace snapshot de ese bufo de defensa pero xiori no cuando pierdas el bufo de defensa que se acabe la rotación xiori va a perder también el bufo de defensa y va a dejar de hacer daño mientras que albedo hace snapshot y no lo pierde y el tercer problema de xiori es la generación de partículas la generación funciona de la siguiente manera y antes de nada si se vuelve a comparar con albedo por el tema de que literal es un personaje que hace lo mismo en el mismo rol y es que además albedo está actualmente en el banner en el banner permanente en el banner nuevo este triple banner que han sacado pues el caso es que xiori genera una partícula haya generados justo una partícula por cada hit y no tiene una generación inicial de partículas como muchos personajes con la elemental veis una partícula esas esas neutras blancas no tengáis en cuenta tener en cuenta las amarillas que son geo veis una una por cada hit vale mínimo tendréis seis partículas pues el problema de xiori es que tiene un 20% de posibilidades en cada hit de que haga dos partículas entonces ahí sólo saltó una de geo ahí saltaron dos pero sólo es un 20% es decir en total por cada rotación xiori te va a generar seis partículas más o menos en alguna rotación muy común la suerte generará cinco y con mucha suerte de generar a 7 u 8 albedo sigue generando más en rotaciones tanto de 16 que es la de xiori porque albedo podría jugar rotación 16 con navia porque tiene 15 en la ulti como en rotaciones de 20 albedo genera más que xiori partículas entonces diferencia entre xiori y albedo porque hacen lo mismo que sus dps es número uno que xiori puedes intentar forzar a que juegue carry pero no es mejor que navia hito y número 2 que xiori haría más potencial daño pero con arma 5 estrellas y c1 cosa que albedo no tendría ese techo aunque albedo le sirve bien el arma de xiori por cierto pero fuera de sólo el daño bruto y con obligatoriamente prácticamente la c1 xiori sólo mejora en daño albedo la utilidad que es el hecho de dejar la flor en campo haciendo más daño para generar más cristalizados es decir la cantidad multi hits las partículas que genera el equipo todo eso en utilidad xiori no mejora albedo entonces me estoy planteando mucho si bien sigo comentando lo que comenté anteriormente que iba a mejorar albedo hace uno todo el resto de cosas que están alrededor de lo que es mejorar un personaje aparte la estética que mucha gente preferirá pues una waifu a un albedo no sólo supera el daño y sólo si es con sobre inversión entonces para finalizar y en conclusión como ha parecido xiori pues que si os gusta por estética y queréis que sea un buen sub dps de navia no tiene tanto problema la generación de partículas y el resto de factores junto a navia porque comparte bien cooldowns y entonces xiori c1 y sólo obligatoriamente c1 pues sería un buen equipo de xiori c1 navia furina bennett pero por el tema de utilidad por el tema de no depender de la c1 por el tema del resto de cosas que no sólo son el daño diría hasta que albedo merece la pena o que ni siquiera os calentéis por ninguno de ellos a menos que juegues navia y os falte uno de los dos para jugar el navia más un geo xiori o albedo más furina bennett y luego en los hitos triple geo le veo deficiencias hito suele tener mucho coste de energía y albedo siendo batería le beneficia que xiori tenga más daño que albedo en hito triple geo no cree no creo que compense a el construir más recarga en el resto del equipo porque gorau tiene coste de 80 y también tiene coste alto y quizás necesitas que hito y gorau necesiten entre 5 y 8 más de recarga de energía porque xiori genera menos partículas que albedo y por otro lado que la rotación de 20 segundos del equipo de hito xiori sólo deje esto en campo 17 mientras que gorau te hace que el equipo tenga 20 segundos de cooldown hace que igual esos tres segundos donde no tengas nada en campo generando partículas o no estés golpeando prendo daño geo también perjudique al equipo frente a un albedo entonces para hito definitivamente prefiero recomendar albedo por tema de comparación en general porque gana más puntos albedo que xiori y para navia igual diría que si dependiendo de la c1 y para equipos de xiori carry pues forzarla a jugar carry no es mejor que lo que ya tenemos incluso diría que juegues un noel c6 con más cosas y furina que intentar forzar a xiori carry pero se podría jugar carry en un equipo parecido al que veis en pantalla pero con furina en vez de xian link sería mucho mejor esto es mis primeras impresiones de xiori diría que directamente quien se lo esté pensando no os calentéis mucho aunque veréis el vídeo el día después del banner así que mucha gente se ha calentado y voy y tomás dejadme los comentarios que vienes de xiori el día siguiente a ver este vídeo tendréis la build seguramente dejar un buen like una buena idea de suscribiros dejar un buen comentario para abrimos los directos en la descripción gracias por el vídeo del canal cuidad mucho venir a los directos y estamos en directo grabando esto pero es muy buen día y youtube nos vemos seguimos en el stream y y y y y y y Gracias por ver el video.